A un tema muy pero muy delicado que tiene que ver justamente con esta incitación a la violencia por intermedio de una carta, se acuerdan cuando pasa lo de Cuesta del Ternero, cuando ocurre este crimen de Elías Garay, Facundo Jones Wallace desde Chile escribe una carta amenazando e incitando a la violencia colectiva. Por eso ha habido una denuncia de todos los intendentes de Juntos Somos Río Negro, vamos a dialogar con el abogado que es el patrocinante de todo el partido Juntos Somos Río Negro, sobre todo de los intendentes, con respecto a esta denuncia de los intendentes también, que tiene que ver con contrarrestar esta incitación a la violencia. Damián Torres, abogado, patrocinante, buenas noches, gracias por atendernos Damián. Hola, qué tal, buenas noches, un saludo para ustedes, la gente del canal y toda la gente que está mirando. Bueno, por supuesto, una medida que tiene que ver con esto de buscar la paz social en primer lugar y con un tema que políticamente ha sido noticia en todo el país. Sí, totalmente, como vos decías. A ver, luego de esta publicación de la carta por parte de Jones Wallace, bueno, los intendentes que obviamente tenían interés en sentar una posición política al respecto, me consultaron a ver si esto encuadraba, si era delito o no era delito, y si la justicia argentina podía investigar este episodio, ¿no? Así que, bueno, luego del estudio, pudimos ver desde los jurídicos que claramente esto es una incitación a la violencia colectiva, que es un delito que está dentro de nuestro código penal, en el artículo 212, pero además también es una incitación a un grupo determinado que se encuentra dentro de lo que es el territorio de Río Negro, aunque también en alguna otra provincia, que de una manera organizada, lo que busca es imponer sus ideas a través de la violencia. Totalmente. Y esto también es un delito que está en el artículo 213 bis del código penal. Entonces, entendiendo de que esta situación es o encuadra dentro de figuras, digamos, que son delito, lo que hicimos fue investigar si esto la justicia argentina lo podía de alguna manera investigar, valga la redundancia, o cómo esta carta estaba producida en Chile, era aquel lugar donde tenían que analizarse. Bueno, lo que definimos es, si bien la carta fue escrita donde él está detenido, donde es Walla, lo cierto es que los efectos de esta carta son para producirse aquí en Río Negro, en función de que llama a vengar lo ocurrido con este joven en Cuesta del Ternero, que esto es algo aparte, que está siendo investigado por la justicia, pero además estos efectos se producen aquí. Claro. ¿Cómo? Incita a la violencia. Y esto no es una carta o una denuncia que solamente va a ser Pogliano, que es el intendente de Juntos Somos Río Negro en Bolsón. Es de todos los intendentes. Claro, porque lo que vimos es, de alguna manera, esos efectos se producen acá en Río Negro, y si bien la denuncia está hecha por Genuso y por Pogliano, que son los dos intendentes que están en el epicentro de los conflictos, sin duda también esto es un tema que tiene mucha más trascendencia, y por eso los intendentes han decidido apoyar a estos dos intendentes y tomar una posición política al respecto, porque indudablemente son todos intendentes, Juntos Somos Río Negro, yo soy el apoderado del partido también, o sea, tiene una trascendencia política también. Damián, es importante para refrescar la memoria a la gente, que Facundo Jones Wallace es de la resistencia ancestral mapuche. El grupo Kenkentreu, donde estaba este chico Elías Garay, que lamentablemente termina asesinado, ¿pertenecen también a la resistencia ancestral mapuche? ¿O nada que ver? ¿O están unidos? ¿O son grupos que dicen ser pueblos originarios? Bueno, justamente esto es uno de los puntos, si bien la denuncia está contra Jones Wallace, también se amplía para que se investigue y de alguna manera se identifique. A ver, este grupo, lo que entrequé, que se encuentra dentro de lo que es Cuesta del Ternero, está dentro de lo que es una de las organizaciones mapuche, que están de alguna manera, o se está investigando, si tomaron tierras y demás. Además, la carta está dirigida a estas personas a los fines de profundizar los actos de sabotaje, la violencia contra el Estado y demás. Entonces, nosotros preveemos que hay una relación entre este líder o autodenomiado líder mapuche y estos grupos. Por supuesto que está la RAM, que es uno de los que más responde, pero probablemente haya también una relación. Bueno, esto también se lo dejamos en manos de la justicia para que sean quienes identifiquen, quienes, a quienes está dirigido y quienes son los que, de alguna manera, receptan el mensaje de profundizar la violencia. Así que, no lo tenemos completamente identificado, pero es algo que pedimos que la justicia haga. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, gracias por el trabajo, sobre todo buscando la paz social, me parece que por acá está la explicación. Y ojalá la justicia federal y el país terminen apoyando, ¿no? Esto que es nada más y nada menos que vivir en paz. Sí, totalmente, porque lo que se busca es justamente mantener el orden público a través de la paz social y demás, que es lo que protege estos delitos. Así que, bueno, esperemos eso también. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estaba, Damián Torres, patrocinando entonces a los intendentes de Juntos Somos Río Negro, fundamentalmente, bueno, como decía en el epicentro, a Pogliano y Genuso, los dos intendentes de Bariloche y El Bolsón, donde se ha desatado tanta violencia y desde hace mucho tiempo.